Finalmente, el avión solar Impulse 2 completó una histórica vuelta al mundo propulsado únicamente con energía solar, luego de poco más de un año en el que hizo 17 escalas por cuatro continentes. El aterrizaje marcó el fin de una travesía de 42.000 kilómetros en el que el avión realizó 17 escalas en lugares como India, China, Estados Unidos, Italia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, de donde despegó por primera vez el 9 de marzo de 2015. El piloto suizo Bertrand Piccard, a bordo del avión solar, aterrizó en el aeropuerto de Albatin, en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, tras un vuelo de 48 horas desde el Cairo, Egipto. Al pie de la pista se encontraban cientos de personas y su compañero André Broshberg, el piloto también suizo, que tomó los mandos del avión solar el 9 de marzo del año pasado para comenzar esta hazaña en el mismo aeropuerto donde aterrizó Piccard. El Solar Impulse 2, de ingeniería suiza, que es alimentado por 17.248 celdas fotovoltaicas y por baterías durante las noches, tiene una velocidad promedio de 75 kilómetros por hora, aunque es mayor durante el día cuando los rayos del sol son intensos. El avión solar, fabricado con fibra de carbono y que pesa igual que un automóvil familiar vacío, realizó un recorrido en 17 etapas sin usar una gota de combustible, con lo que ha demostrado que las tecnologías limpias pueden emplearse incluso para mover aeronaves en el cielo. Tras volar 42.000 kilómetros sin combustible, Piccard señaló que aún queda mucho por hacer para fomentar las tecnologías limpias y motivar al mundo a que reduzca su dependencia de los combustibles fósiles en su vida diaria. Esto fue Clorofila, soy Marta Mejía, adiós.